Las largas filas continúan en los módulos para las pruebas gratuitas de COVID en la entidad. Alrededor de las 10.15 de este miércoles, se observaron 137 personas en la fila para realizar la prueba en la unidad Sentinela en el Centro de Salud Terminal. El módulo tiene un horario de atención de 8 a 14 horas. En el lugar se observaron familias con menores de edad, así como estudiantes y personas de la tercera edad. Una situación similar se vivió este miércoles en el módulo Drive-Thru, ubicado en Israel Cabazos y Pablo Olivas, el cual lució con filas de hasta 200 automóviles. Alrededor de las 11.50 se observaron elementos de tránsito del municipio de Guadalupe para coordinar la vialidad en el lugar. Ante el incremento en contagios de coronavirus de más de 4.000 casos diarios, desde temprana hora los módulos Drive-Thru en la metrópoli registran largas filas para esperar la prueba gratuita. Con imágenes de Eduardo Hernández, Cintia Salazar, Noticias 28.